Bienvenido a este vídeo tutorial sobre el sistema ERP y CRM DOLIVAR. En este vídeo veremos cómo utilizar el módulo Terceros en DOLIVAR. Requisitos previos. Activar el módulo Terceros desde el menú Inicio, Configuración, Módulos. Activa también el módulo Proveedores. Concede permiso al módulo Terceros para tus usuarios. Para obtener información más avanzada sobre cómo configurar los permisos de los usuarios, puedes ver nuestro vídeo Usuarios, Grupos y Permisos. Creación de un tercero. El módulo Terceros te permite gestionar tus clientes, clientes potenciales, proveedores o socios. Algunas listas prefiltradas están disponibles para listar clientes potenciales, clientes y proveedores. Ten en cuenta que un tercero puede aparecer en varias de estas listas. Veamos cómo crear un tercero. Proporciona un nombre y un alias. Ten en cuenta que este suele ser el nombre de la entidad comercial. Puedes añadir varias personas a un tercero cuando añadas contactos en el siguiente paso. Elige si el tercero es un cliente potencial, un cliente o un proveedor. Introduce la dirección, los datos de contacto y los datos de las redes sociales. Escoge el tipo y el tipo de entidad legal. Sube un logotipo si es necesario. Se puede asignar un código de cliente o proveedor de forma automática o manual para cada nuevo tercero. Como el código de contabilidad si se utiliza el módulo Contabilidad, doble partida. Ten en cuenta que sus terceros también pueden ser importados fácilmente utilizando el módulo Importación de datos. Terceros características del módulo. Una vez creado el tercero, puedes navegar a la pestaña Contactos para añadir personas que sean representantes del tercero o una dirección alternativa, como otra dirección de entrega o la dirección de un departamento de contabilidad. Puedes adjuntar archivos como documentos y fotos en el menú Archivos vinculados. Si el módulo Notificación sobre eventos ha sido activado, entonces en la pestaña Notificaciones se pueden definir las personas que deben recibir las notificaciones por correo electrónico para los eventos específicos de Dolibar. Si se han creado entradas duplicadas para un tercero, utiliza el botón Fusión para fusionar las entradas. La pestaña Información del pago puede utilizarse para introducir la información bancaria o el ID de pago electrónico de sus clientes. La pestaña Eventos o Agenda te dará una lista completa de todos los eventos pasados y futuros relacionados con el tercero, como la creación, actualización, facturación, correos electrónicos enviados, llamadas telefónicas, reuniones planificadas, etc. Se añadirán más pestañas y botones en la vista de terceros, proporcionando más características, como por ejemplo por el módulo Presupuestos, Pedidos y Factura. Se puede obtener información adicional sobre estas características en los correspondientes videotutoriales de estos módulos. La vista de lista de contactos o direcciones muestra todos los contactos. La vista de lista está separada en la lista de prospectos, clientes, proveedores y otros. Etiquetas y grupos Puedes crear etiquetas para agrupar a terceros. Etiquetas que pueden ser cualquier cosa que quieras para agrupar a tus clientes, como la región de ventas, el tipo de cliente, su importancia como VIP, etc. Al hacer clic en una etiqueta, se mostrarán todos los terceros asociados a ella. Para asociar etiquetas con un tercero, navega al registro de terceros y haz clic en Modificar. Introduce los nombres de las etiquetas en el campo correspondiente. Los terceros son uno de los datos más importantes de su empresa. Si están bien clasificados, será fácil utilizarlos con otros módulos para hacer tus propuestas comerciales, pedidos, facturas, correos electrónicos de marketing o para exportarlos a hojas CSV o Excel con el módulo de exportaciones de datos. También hay muchas otras características que pueden ser habilitadas desde la configuración. Además, como la mayoría de los módulos de Dolibar, también puedes añadir tus propios campos personalizados para describir a tus clientes o proveedores, definir valores por defecto o campos obligatorios y puedes utilizar el módulo de importación o exportación para cargar o exportar tus terceros. Gracias por ver este videotutorial. Visita www.dolibar.org para obtener más información.